Sutsi Laundry, local muy amplio, nuestras modernas máquinas no necesitan efectivo, snack bar, productos detergentes, local de recreación para niños, máquinas de hasta 80 libras, servicio de dry cleaner y drop off, amplio espacio para doblar su ropa, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, los esperamos en el 2109 de Summit Avenue Union City. Sutsi Laundry